Cuando abres el público, revisa el espacio o la sala con anticipación. Intenta tener acceso al lugar que usarás para dar tu discurso. Si conoces el salón, esto hará que te sientas mucho más cómodo por el momento. Camina por el lugar y toma asiento para conocer la vista que tienen las personas del público. Observa si habrá un podio y si tienes que hacer algunos arreglos para la altura o si la luz te encandila. Es de mucha importancia que revises el sistema de sonido con el micrófono, la computadora, el proyector. Así te cerciorarás de que todo funciona de forma adecuada. Si no puedes revisar bien el espacio con anticipación, llega un poco antes de tu discurso y revisa lo más que puedas en ese momento.